Os presentamos el segundo CD Quadrilogy, la sesión de Michel Lab, el DJ más veterano de la cabina de Fabric, con una larga trayectoria detrás de las cabinas. Disfruta de esta sesión de vértigo, en cabina Michel Lab. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol. Todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol. Todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol. Todos los días de fiesta. Vies, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!